Hola, aquí saludando, deseándoles un día de San Valentín. Feliz Día de la Amistad. A ver, hola. Pero esperes un segundo, un segundo. Ok, dime pues. Ajá, espera. Hola, saludos a todos por el Día de la Amistad, 14 de febrero del 2021. Hola, saludos. Feliz Día de la Amistad para todos. Desde aquí, desde Arizona, de Phoenix, Arizona.